Y que griten los que están presentes Hoy va a bailar ser presidente Estoy tan pegado que no salgo de tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente Pa' bailarme existe pena Este funk se escandela De aquí nadie va pa' afuera Estos lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, rompiendo É flota envolvente que mexe com a mente Quem está presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Avalia assim pra ela Avalia assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Mueve ese boom boom tam tam Mueve ese boom boom tam tam Tarn! Back it up me, me cock it and rev it And I just, any man can't get it Me na care if you have good credit You better can't angle it ting when me send it Me na drop off, mama pop off Gyal walk off, till he broke off Don't stop off, till he stop off Good pussy make the whole dance like off Oh, 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 oh Tell me say me ting turn up Turn up the ting till the ting burn up Wine for na gyal till the gyal mash up Now show the ting like a dumper truck Ey, oh me ting good, oh me ting shock And the ting set, and the sitting locked And the gyal good, got my face bad Call me ting ting real and it can't stop É plot de envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali entes Fica locando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Bae bae cu bum bum tum tum Ven cu bum bum tum 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 Pae mexe o bum bum tum tum Ten que su bum bum tum tum Pae mexe o bum bum tum tum Ten que su bum bum Bae cu bum bum Ya eh fiage I know the thing that you like I know the way that you move Be makin' love the first night Boom boom pack pack boom Big up my jeweler, big up my four five Big up my rougar Big up the bad bitch Cause they treat me like king as a bunda Yeah, I'm a savage Some of them 21 Some of them cougars Yeah, automatic spazzing Jumping in the crowd Just like Cousin Yeah, black stelliani I'ma gon flex And fly you out to Cuba Yeah, if you got good pussies let me hear you say Hallelujah Yeah round And fly yin' In the crowd I can't watch the movie How you do it? Friends, i'm always out in the crowd Like I'm a in the crowd Not the garbage Y yo la toco así, y yo la toco así, y después de un momento, ella se olvida de ti, se olvida porque solo le habla de joya, botella, dinero, nosotros le damos lo que a ella le gusta, por eso es que estamos primero, y yo la toco así, y yo la toco así, y después de un momento, ella se olvida de ti. Y yo la toco así, y después de un momento, ella se olvida de ti.